Que se arranque la tambora con canciones chicoteadas Que se arranque la tambora con canciones chicoteadas Traigo el corazón contento, traigo el alma enamorada Ya traigo gusto en la sangre y todavía no tomo nada Que se arranque la tambora pa' que bailen los caballos Que se arranque la tambora pa' que bailen los caballos Que me toque en el quelite antes de pelear los caballos Ya traigo gusto en la sangre y todavía no me echo un trago Soy ciraloense, sí señor, soy del Merito Mazatlán Soy hombre humilde porque yo me crié pescando en alta mar Soy ciraloense, sí señor, soy del Merito Mazatlán Soy muy alegre y tomador para que lo voy a negar Que se arranque la tambora pa' bailar con mi güerita Que se arranque la tambora pa' bailar con mi güerita Que toquen el palo verde y también la guarecita Que se arranquen con el toro y después la yaquesita Que toquen el silaloense que es el himno de mi tierra Que toquen el silaloense que es el himno de mi tierra Mazatlán, cuasta los topes y lo digo donde quiera No le temo a los balazos ni a la muerte traicionera Soy ciraloense, sí señor, soy del Merito Mazatlán Soy hombre humilde porque yo me crié pescando en alta mar Soy ciraloense, sí señor, soy del Merito Mazatlán Soy muy alegre y tomador para que lo voy a negar